Imaginaros que ahora, por casualidad de la vida, en Noruega se pone de moda invertir en Chile. No me preguntéis por qué. El Banco Noruego tiene dos opciones. O, segunda opción, crear un ETF de réplica sintética. ¿Eso qué es? Ellos llegan a un acuerdo con un banco chileno que ya tenga un ETF, que tenga sus analistas para hacer el índice, que tenga sus ETFs y demás, y lo que hacen es hacer un intercambio. El de Chile se va a llevar el rendimiento del ETF de Noruega que creen ellos, y el otro se va a llevar el rendimiento del ETF del Ipsa. Y todos contentos. Son un poco más caros. Hay riesgos de que cuando la cosa se ponga fea en caso de un colapso, imaginaros que uno de los dos quiebra. Entonces, no ha pasado, pero tienen un poco más de riesgo sobre los de réplica física.